una bendición especial para ti que el dios de la vida te bendiga y que el dios de la vida te llene de su amor y que el dios de la vida te llene de su paz iniciamos como todos los días un momento de reflexión un momento de oración un momento para llenar el corazón de la fuerza de dios para llenar el corazón del combustible espiritual y salir adelante y dar lo mejor de cada uno de nosotros en este día al fin y al cabo eso es lo que buscamos al fin y al cabo lo que queremos nosotros es llenarnos de amor llenarnos de fuerza y salir a compartir eso con todos los hermanos para conquistar las metas para conquistar los planes que tenemos en nuestra vida diaria hoy quisiera volver sobre la parábola del hijo pródigo de alguna manera la hemos estado compartiendo en estos días y quisiera ver ahora las consecuencias de la decisión que tomó el hijo menor lo primero que hicimos fue mirar la ocasión porque jesús dice esa parábola y dice esa parábola jesús para mostrar que su praxis misericordiosa es la misma que hace el padre dios luego nos centramos en lo que hace el hijo menor y que hace el hijo menor rompe su relación con el padre eso es lo que hace rompe su relación con el padre fractura su relación con el padre eso es lo que hace verdad luego que hace luego que hace vive las consecuencias de esa decisión yo quiero dejar claro que no es castigo de Dios yo quiero dejar claro que no es castigo del padre porque es que el padre no se va atrás del hijo a hacerle sufrir el padre no se va a monitorear al hijo hacerle sufrir el padre lo que hace es esperar al hijo él quiso irse pues lo deja ir lo que vive el hijo es consecuencia de sus decisiones esto es importante porque a veces hemos confundido eso con castigo divino no vive las consecuencias de sus acciones él decidió irse lejos del padre él decidió malgastar la herencia del padre pues bueno ahora vive las consecuencias de eso al malgastar la herencia se queda sin nada y comienza a vivir un momento de dificultad muy fuerte un momento de dificultad terrible cuáles son esos momentos de dificultad comienza a pasar hambre pasa hambre con todo lo que significa pasar hambre llamo la atención sobre esto porque pasar hambre no es fácil este que lo ha tenido todo en la casa de su padre ahora comienza a pasar necesidad dice el texto que hay una hambre fuerte en ese lugar en esa región pero además de eso él tiene que trabajar como asalariado y aquí esto es metáfora de la pérdida del sentido de la libertad el que hasta era libre para irse lejos del padre ahora comienza a ser asalariado comienza a ser pagado comienza a ser pagado por el que lo esté manejando ahí su amo comienza a tener un señor un jefe el que era libre el que era dueño de la finca el que era el hijo ahora es un asalariado normalmente allá nos lleva el vivir de manera egoísta la vida mal malgastó la herencia y entonces claro vive estas consecuencias necesidad pérdida de la libertad pero todavía toca más fondo porque el texto dice que no sólo se junta a trabajar con los que cuidan cerdos que es terrible porque ustedes conocen la porcofobia típica de la biblia es decir hay un rechazo por el cerdo trabajar con él de con ellos es ser de alguna manera impuro sin embargo este hombre se pone a trabajar en eso pero no sólo pierde su dignidad no sólo pierde su dignidad no sólo pierde su dignidad hay un tema más complicado más complejo más difícil y es que quiere comer lo que comen esos cerdos es tal la necesidad es tal la pérdida de libertad que entonces él quiere comer lo que comen los cerdos oiga es la pérdida de dignidad total creo que esta imagen lo que expresa es que ya tocó fondo y tocó fondo de manera tú sabes yo quisiera que ustedes que están hoy conmigo ustedes que viven este momento conmigo vean las consecuencias de nuestras acciones y vean las consecuencias de nuestro pecado por eso en el texto el poder de las decisiones insisto mucho en que uno tenga conciencia de que ocasiona lo que hace de que ocasiona lo que dice oiga tenga claro eso tenga claro que usted y yo necesitamos del padre de Dios y que si nos alejamos de él comenzamos a vivir las consecuencias de estar lejos de él y eso no está bien y eso no está bien yo quisiera que hoy lo revisaran lo pensaran porque a veces uno dice por qué vivo esta situación y uno comienza a preguntarse el por qué y el por qué y el por qué y la razón está en las propias decisiones que se toman la razón está en las propias decisiones que uno hace por eso los invito siempre a tener el oracional el man está vivo y a partir del oracional ir como construyendo una relación con el padre de Dios firme claro en la palabra de Dios en los sacramentos y en los que vivimos sigamos leyendo el no que da el papa a la mundanidad espiritual no en el número 95 mira lo que dice esta mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la iglesia en algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia de la doctrina y del prestigio de la iglesia pero sin preocuparles el evangelio sin preocuparles que el evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia así la vida de la iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos en otros la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos o un embeleso por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial también puede traducirse en diversas formas demostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas y recepciones o bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios sino la iglesia como organización en todos los casos no lleva el sello de Cristo encarnado crucificado y resucitado se encierra en grupos elitistas no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo ya no hay fervor evangélico sino el disfrute espurio de una autocomplacencia egocéntrica que duro que duro eh que duro oiga da tres maneras como se expresa esa mundanidad espiritual uno se expresa en un cuidado ostentoso de la liturgia de la doctrina y del prestigio de la iglesia pero sin preocupar que el evangelio permíe al pueblo de Dios dos dice puede traducirse en una fascinación por mostrar conquistas sociales por mostrar conquistas políticas por una vanagloria tres puede manifestarse por un funcionalismo empresarial entonces lo que queremos es que todo funcione como un relojito y se nos olvida si realmente el pueblo está siendo tocado por la palabra y el pueblo está siendo tocado por la presencia de Dios oiga 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 es un cuestionamiento fuerte el que se nos hace que nuestro trabajo esté siempre con el sello de Cristo encarnado crucificado y resucitado no nos encerremos en élites sino que salgamos a buscar a la inmensa multitud sedienta de Cristo salgamos a buscar a los que están perdidos y necesitan de la predicación y necesitan de la palabra de Dios leo el número 96 para que complementemos esto de la mundanidad espiritual que hemos venido leyendo en estos días en este contexto dice el Papa se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas meticulosos y bien dibujados propios de generales derrotados así negamos nuestra historia de iglesia que es gloriosa por ser historia de sacrificios de esperanza de lucha cotidiana de vida deshilachada en el servicio de constancia en el trabajo que cansa porque todo trabajo es sudor de nuestra fuente en cambio nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer el pecado del abriaqueísmo como maestros espirituales y sabios pastorales que desde afuera saben que hay que hacer pero no lo hacen cultivamos nuestra imaginación sin límite y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel impacta el texto del Papa y es una motivación para ti que eres un bautizado para mí que soy un bautizado a que vivamos la vida de una manera distinta y a que entendamos que el evangelio se vive es ahí en la lucha diaria en el servicio diario en el esfuerzo diario no en la ostentación no en la vanagloria no en el poder no en el tú sabes a veces los cristianos terminan creyendo que son una élite de intelectuales que va que va a veces algunos se creen no es que sabemos más yo soy culto yo que va vanaglorias tontas sírvele al pueblo necesitado sírvele a la gente necesitada y entonces sí ahí estaremos viviendo con el sello de Cristo encarnado crucificado y resucitado no olvides eso no lo olvides para que podamos salir adelante y para que podamos vivir y podamos tener claro voy a ir al corte y al regresar vengo con la palabra en este viernes de cuaresma este cuarto viernes de cuaresma el texto hoy es de sabiduría capítulo 2 verso 1 a y del verso 12 al 22 y Juan 7 del 1 al 2 el número 10 y del 25 al 30 ya regreso ya estamos cerca de pascua bueno del trido pascual ya estamos cerca de la crucifixión de la pasión crucifixión y resurrección entonces los textos bíblicos ya van mostrando arriba esa atención ya nos van mostrando a Jesús como el justo que es acechado por los impíos y maltratado por los impíos porque Jesús es el justo aunque haya terminado colgado en un madero es el justo y el texto de la sabiduría dice lo siguiente se dijeron los impíos razonando equivocadamente acechemos al justo que nos resulta incómodo se opone a nuestras acciones nos echa en cara a nuestros pecados nos reprende nuestra educación errada declara que conoce a Dios y se da el nombre de hijo del Señor es un reproche para nuestras vidas y solo verlo da grima lleva una vida distinta de los demás y su conducto es diferente nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras declara dichosos el fin de los justos y se gloría de tener por padre a Dios veamos si sus palabras son verdaderas comprobando el desenlace de su vida si es el justo hijo de Dios Dios lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos lo someteremos a prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia lo condenaremos a muerte ignominiosa pues dice que hay quien se ocupa de él así discurren y se engañan porque los ciega su maldad no conocen los secretos de Dios no esperan el premio de la virtud ni valoran el galardón de una vida intachable palabra de Dios texto claro texto definitivamente claro y que es lo que muestra el texto la maquinación el pensar que hay en la mente de los impíos es decir el texto nos muestra como actuaron los fariseos como actuaron aquellos que acusaron a Jesús y lo llevan a la cruz piensan así como está aquí descrito por el texto de la sabiduría piensan así ellos se sienten acusados por la actitud de Jesús se sienten reprochados por la manera de vivir de Jesús y deciden acabar con él y deciden ponerlo a prueba y deciden vamos a ver si es verdad que este es hijo de Dios que Dios venga y lo salve date cuenta que si tú lees con detenimiento el texto de sabiduría de hoy en el capítulo 2 del verso 1a y el 12 al 22 tú te darás cuenta que es lo que piensan y lo que hacen los judíos y así actuamos nosotros tú y yo también actuamos así cuando nos encontramos a alguien que de alguna manera nos comienza a reprochar con su vida sin hablar sin hacer discurso sin nada sino que con su vida misma nos reprocha entonces pues claro pues claro nosotros nos sentimos mal nosotros atacamos a esa persona y eso explica el ataque de muchos justos y eso explica como a muchos justos le hacen daño y lo atacan y buscan la manera de meterle zancadilla para que caiga porque es que su vida se vuelve un reproche para la vida de los demás de eso se trata tomemos el salmo es el salmo 33 es el salmo 33 y mira lo que dice el señor está cerca de los atribulados el señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria cuando uno grita el señor lo escucha y lo libra de sus angustias el señor está cerca de los atribulados salva a los abatidos aunque el justo sufra muchos males de todos los librará el señor el cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará el señor redime a sus siervos no será castigado quien se acoge a él está el salmo que es sin duda la declaración de que el dios de la vida siempre está en favor del que sufre siempre está en favor del atribulado y por eso será la resurrección porque es la respuesta del padre al ataque de los impíos contra el justo tomemos a juan capítulo 7 están escogidos del verso 1 al verso 2 está escogido el verso 10 y del 25 al 30 dice así recorría Jesús la Galilea pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo se acercaba la fiesta judía de las tiendas después que sus parientes se marcharon a la fiesta entonces subió él también no abiertamente sino escondidas entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron no es este el que intenta matar pues miren que habla abiertamente y no le dicen nada será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías pero este sabemos de donde viene mientras que el Mesías cuando llegue nadie sabrá de donde viene entonces Jesús mientras enseñaba en el templo gritó a mi me conocen y conocen de donde vengo sin embargo yo no vengo por mi cuenta sino enviado por el que es veraz a ustedes no lo conocen yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado entonces intentaban agarrarlo pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora palabra del Señor el mismo Señor Jesús según nos acaba de mostrar el relato del Evangelio de Juan experimentó la oposición continua de algunos impíos dudaban de su mencianismo dudaban de lo que él decía y buscaban la manera de apresarlo para justiciarlo si daban un argumento muy simple nosotros sabemos de donde viene ese del Mesías no sabremos su procedencia y eso se volvía un criterio para tratar de destruirlo para tratar de ajustarlo para tratar de ajusticiarlo entonces Jesús declara la verdad de su origen divino de su procedencia de su misión sus palabras a los oídos de los fariseos a los oídos de sus adversarios suenan como ironía suenan como insulto suenan como blasfemia al revelar él su origen que es que es un enviado de Dios que es el enviado de Dios ellos tienen todavía más razones para a justiciar para llevarlo a la cruz para matarlo porque consideran que se está burlando de ellos o que es definitivamente un blasfemo que es definitivamente uno que merece la muerte si tú te das cuenta Jesús aparece como el justo incómodo cuyo testimonio da y no nadie lo puede silenciar quienes lo critican rechazan persiguen y condenan eran instituciones y personas a las cuales sus palabras sus acciones ofendían pero no porque los quisiera ofender sino porque de alguna manera su actuación mostraba lo que ellos habían hecho mal mostraban lo que ellos no hacían bien oremos oremos un momento bendito Dios hazme un instrumento de tu amor limpia mi corazón de toda intención torcida y llénalo de la fuerza de tu espíritu que por donde quiera que pase y a cuantas personas se crucen en mi camino les comunique siempre la alegría de vivir en tu presencia jamás permitas que dañe a mi prójimo antes bien haz que los demás encuentren en mi la imagen de tu hijo y se dejen amar por ti amén amén y amén les invito a reconocer en Jesús al hijo de Dios y a pedirles que sea el el dueño de sus vidas y a pedirle que sea el el que los llene de paz y de serenidad para seguir adelante hoy les invito a poner su corazón en las manos del Señor hoy les invito a vivir para Él hoy les invito a dejarse interpelar por su palabra a dejarse interpelar por su acción y que esa sea una invitación a la conversión no al cerrarse a la acción de Él ánimo Dios está contigo Dios te ama Dios te bendice te puedes comunicar conmigo en arroba pelinero ahí en el Twitter nos encontramos el Señor esté con vosotros y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompaña siempre tarea respetar y admirar aquellos que hacen el bien respetar y admirar a aquellos que hacen el bien aunque algunas veces nos resulten incómodos muy bien nos encontramos mañana como siempre chao